Nos hemos abocado el gobierno actual, el gobierno entrante, a hacer un equipo de trabajo donde se coordinen ambos para optimizar el recurso, el inventario de maquinaria y puedan estar limpiando, desasolvando, todo lo que son las avenidas y las calles. Entonces, al día de ayer, después de que se limpiaron, se abrieron los accesos en las calles principales, surgieron 50 oportunidades más de limpieza en diferentes calles y avenidas que estaban detectadas por protección civil, bomberos, como casos de siniestros con más atención. El día de ayer se atendió con ese equipo que les digo. Ahorita tenemos, al día de hoy, amanecemos con un avance de 30 a 33%, donde se espera que el día de hoy y parte de mañana se terminen de resolver ese 50% que están en las calles. Seguramente vamos a tener más inventario de calles que están siniestradas y las vamos a ir atendiendo.